En el 33 la Arandina se adelantaba por mediación de Adri, que aprovechaba un balón dividido en el área palentina. Los hombres de Pepe Calvo todavía discusieron de alguna clara ocasión para lograr el empate, pero en el minuto 54 Saavedra marca en propia puerta un envío de Carletes. Era el 2-0. El Palencia posteriormente buscó de manera insistente la meta de Alex y en el minuto 71 llegaba el gol de De Paula, que ponía la incertidumbre en el marcador. Al final, 2-1 para la Arandina, que se sitúa a dos puntos de la cuarta plaza y ha hecho un gran favor al Mirandés y al Burgos.